Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y por supuesto que nos encanta platicarte qué es lo que está pasando en el mundo respecto a noticias diferentes. Hoy no le vamos a poner insólitas ni extrañas como palabra, ¿no? Hoy vamos a hablar de esta nota que me llamó mucho la atención en un portal de noticias de internet que se veía que, pues bueno, tiene cierto prestigio y aparece una nota de titular, ¿no? Los rabinos judíos podrán seguir chupando el pene de los bebés tras la circuncisión, eso sale el 4 de octubre, y sucede de la siguiente forma. En Nueva York parece ser que la justicia de Estados Unidos falló a favor de considerar que no hay ningún daño moral ni sexual para los niños y que entonces permite que los rabinos puedan chupar el pene del niño cuando se le hace la circuncisión. Recordemos nosotros que la circuncisión es una práctica religiosa, es donde a los niños judíos se realiza este pacto con Dios en el que cortan el prepucio de los bebés a los ocho días de nacer. Entonces, después de este corte procedía chupar el pene como parte de consolidar este ritual, ¿no? Sin embargo, hasta antes de esto no se les permitía hacerlo en Estados Unidos, pero a partir del 4 de octubre ya es oficial y ya pueden tener la posibilidad de hacerlo, ya que consideraron que no hay ningún daño moral ni físico para los niños y que, bueno, esto forma parte de la práctica hebrea desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en Nueva York ya fallaron a favor de que se pueda llevar a cabo esta práctica. O sea que si en realidad hubiera sido hebreo, yo me hubieran hecho eso a mí. Exactamente. Por mi nombre robaron ese hebreo. Ah, ok. ¿Te correspondía ese? Me correspondía, imagínate. Bueno, ya tendría que contar algo a mis hijos, ¿no? Y bueno, esto fue el 4 de octubre. A partir de entonces se consolida de forma completa el ritual.